El Ejército Nacional presenta Garantes del Desarrollo, un informe especial que destaca las acciones de la Fuerza en contribución con el desarrollo, bienestar y empoderamiento de las comunidades. Hola a todos, niños, niñas, seguidores de las diferentes plataformas digitales. ¡Aprenderás lo necesario para emprender un maravilloso viaje hacia el dominio del idioma inglés! Hoy, en Garantes del Desarrollo, conozca la historia del aporte que brinda el Ejército Nacional al programa EcoGeeks de Colombia Aprende, una plataforma del Ministerio de Educación Nacional que se encarga de capacitar a niños de todo el país en el idioma inglés. El Ejército Nacional tiene muchas historias en torno a este proyecto, específicamente en el municipio de Tibú, norte de Santander. Conozca más a continuación. Hicimos un diagnóstico en territorio, en donde identificamos que en el Catatumbo, específicamente en el municipio de Tibú, hay unos índices de deserción escolar bastante altos. Y la pregunta era, ¿qué genera esa deserción escolar? Y esa deserción escolar nos lleva también al reclutamiento forzado de los niños, niñas y adolescentes. En ese diagnóstico, pues, vimos que hay una oportunidad para emplear las emisoras del Ejército Nacional que no tienen cobertura y pueden aportar a la educación del área rural. Y así, el Ejército Nacional toa como referencia a Ecotix Radio, el nombre que lleva el programa de bilingüismo implementado por el Ministerio de Educación para los oyentes en la ruralidad y que desde su portal web contribuye con el logro de competencias en inglés a través de diferentes formatos dirigidos específicamente a estudiantes y profesores. Este proyecto se está llevando a cabo en el municipio de Tibú, con regimiento de Tres Bocas, Berea J10, la escuela de la Berea J10, que está beneficiando 40 estudiantes. Hicimos una mesa de trabajo donde participó los directivos de la escuela, la empresa privada y obviamente el Ejército Nacional y las emisoras. Fue así como una labor pedagógica y altruista conllevó al diseño de podcast grabados por varios profesionales del Ejército Nacional que dominan el inglés. La metodología de enseñanza que empleamos en Ecotix y el Ejército Nacional y la radio es el niño escucha el podcast en su radio transistor antes de su clase, que le genera como una expectativa de qué es lo que va a aprender. Cuando llega al aula de clase presencial tiene su profesora que lo que hace es despejar dudas y profundizar en tema. Y posteriormente viene el desarrollo de la guía que también lo hace con ayuda de la radio que se da a través pues obviamente de nuestros locutores y la emisora. Sin duda alguna es una semilla que estamos sembrando en los corazones de nuestros niños para que sigan fertilizando ese amor por la educación, para que sigan profundizando su aprendizaje en una segunda lengua y que el día de mañana puedan ver una oportunidad para surgir en esta población que ha sido duramente volteada por el conflicto durante tanto tiempo. Este esfuerzo institucional del Ejército va más allá de fortalecer las competencias de aprendizaje en lengua extranjera. Se trata de sembrar sueños, motivaciones, impulsar un mejor futuro para las niñas y niños de la región del Catatumbo. Cuando los niños están ocupados, cuando los niños los tenemos en unas actividades distintas, ellos se enfocan en esas ideas que son sanas. Es una idea de todos nosotros, tratar de que los niños en esta región se mantengan ocupados y más en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para mi niño es muy importante esa gran oportunidad que le están ofreciendo. De su parte, él quiere seguir aprendiendo mucho más y agradecimiento por el Ejército Nacional. Nosotros como locutores, nosotros como directores de emisora, teníamos no solamente el compromiso con la sociedad ni con los niños, sino con nosotros mismos. Porque muchas veces, y depende de nosotros, era que esos niños también sintieran ese interés de aprender un segundo idioma. Teníamos que estar pendientes con la puntualidad, con la hora, para ser muy exactos, porque es que en la radio el tiempo es totalmente medido. Buenas tardes para toda nuestra audiencia de Colombia Estéreo. Bienvenidos a nuestra primera clase del grandioso curso ECO KITS. El Ejército Nacional, pues obviamente, no solo conduce operaciones militares en tema de seguridad física, sino que tenemos un concepto de seguridad integral. En ese concepto de seguridad integral es mitigar las amenazas, generándole a la población civil oportunidades para crecer, y crear país. Y eso lo logramos. Estamos convencidos de que a través de la educación, nosotros generamos cambios dentro de la población. Recientemente, más de 40 niños finalizaron con éxito la primera etapa de este proyecto de ECO KITS Colombia Aprende. En las próximas semanas, el Ejército Nacional continuará llevando la segunda etapa en esta oportunidad a otras regiones del Catatumbo, donde por supuesto continúa la meta de seguir luchando contra el reclutamiento forzado. Yo soy Jorge Rivas Zurita, y nos vemos en un próximo informe especial de Garantes del Desarrollo. El Ejército Nacional presentó Garantes del Desarrollo, un informe especial que destaca las acciones de la fuerza en contribución con el desarrollo, bienestar, y empoderamiento de las comunidades. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.